Ehhhhhhhhh Bienvenidos una nueva episode de esta Valeria club de fútbol Si... iba a decir de ese de Spectres tío, pero no No es el de ese de Spectres este de esta Valeria club de fútbol, es el filial en el que estamos La Champions, la Liga, la Copa Estamos en todas las competiciones, ya lo sabéis, acaba de empezar la temporada Y oye pues... podríamos haber empezado mejor... Aunque no estamos mal tío, hemos goleado al Madrid, hemos goleado al Lyon en el debut de la Champions No estamos mal, ¿vale? No estamos nada, nada mal Entramos ya en el mes de octubre Con el segundo partido de la Champions, ¿vale? Jugamos contra el Spartak de Moscú Y vamos allá, tío Ganamos al Lyon en el primer partido de la primera jornada Y la clave es no perder los partidos de fuera El Spartak que ganó al Arsenal Ojo, porque el Spartak puede llegar a dar guerra En este grupo Y la está dando La está dando, le ganó al Arsenal Y ahora mismo está ganando a mí Está ganando a nosotros Qué bien, qué guay, qué divertido El Spartak Es una maravilla el equipo Bueno, pues nada, sigue ganando el Spartak Oye, muy bien Perfecto González falla un penalti, perfecto Sí, vale Sí, 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 sí Era la forma de comenzar el episodio Esta era la forma perfecta de comenzar el episodio Perdiendo contra el Spartak en la segunda jornada de la Champions Vale, esto deja el grupo muy abierto Vale, deja el grupo muy, muy abierto con el Spartak Con dos victorias Dos victorias en casa También hay que decirlo Y... A ver, a ver, a ver Qué pasa con la Champions Porque esta derrota Es bastante molesta Adán Romero, oferta Venga, vamos a aceptarla Y que se vaya No se va a ir, pero bueno, da igual Yo por lo menos acepto la oferta Vamos a la Liga Volvemos a la Liga Contra Osasuna en este partido No estamos teniendo tampoco el mejor comienzo de la Liga Pero bueno Una victoria ahora Pues nos puede seguir dejando ahí En puestos altos, digamos Estamos quintos Sabéis que la pasada temporada no ganamos la Liga Y este año Esta temporada La Liga es un objetivo Muy real Jugadores con compromisos internacionales Lo veremos ahora Después del partido contra Osasuna Y seguimos esperando una selección europea Para jugar la Eurocopa Porque es que si no la serie Pues acabará con la temporada, ¿no? Que por cierto, no lo he dicho Pero sí, va a haber tres temporadas ¿Vale? Esta va a ser la última temporada de la serie Y acabaremos O bien con el final de Liga Y alguna final de Copa o de Champions O lo que sea O acabaremos con la Eurocopa Si nos llega una selección europea Antes de acabar Veremos Veremos, veremos, veremos Pero me gustaría que ya sea una selección europea Y terminar la serie con la Eurocopa, la verdad Marquez Carlos González El 1-0 Si puede ser España, mejor Porque, a ver Tenemos un inglés Un alemán Pero hay muchísimos más españoles Que de otra cosa, ¿no? Así que sería lo ideal Se ha lesionado Lautaro Limur A nuestro portero titular Ha marcado Trujillo el segundo Y vamos a ver ahora De cuánto es esa lesión, ¿eh? No me gusta mucho No me hace mucha gracia ¿Cuánto tiempo vamos a tener fuera A nuestro portero titular? Tres semanas Tiro con el cuadriceps Vale, no es mucho Aquí tenemos la convocatoria Con Lautaro Limura Mauri Serral Luciano Rosas Y Linan Zapata Con Argentina Celtiño Rodríguez Con Brasil Juan Castro Daniel Pollo Y Andrés Roldán Con Colombia Vicente Peris Con Perú Sebastián Pereira Con Uruguay Carlos González Venezuela Rodrigo Correa Silaterra Alberto Pacheco Miguel Escrix Y Alexis Con España Y Julian Dark Con Alemania Si nosotros fuésemos seleccionadores españoles Habría muchos más españoles Bueno, muchos más jugadores Del equipo En la selección española Como no lo somos de momento Pues hay que Son tres Y ya está, tío Cuando nosotros lleguemos Pues serán más Serán muchos más Y ya lo veremos Si algún día llegamos A esa selección española Que estamos Que estamos esperando Estamos esperando La oferta, tío De la selección Feliciano Cifuentes Seguimos aceptando ofertas Por jugadores Del filial Y bueno Pues seguirán yendo Espero Espero que se vayan yendo Voy a quitarle aquí El autorolimor Vamos a poner a Alexis Y ahora miraremos En el suplente Si hay que quitar a Alexis Para poner al tercer portero Eh... Veremos Veremos Vamos a esperar de momento Vamos a avanzar Y a ver si dejan de pararme Oferta de Chile ¿Tenemos algún jugador chileno? Pues no estoy seguro Eh... No estoy nada Nada seguro Chileno, tío Pues no sé si tenemos Algún jugador chileno No tengo ni idea Hemos vendido a Saavedra Y también a Cifuentes Oye, estamos vendiendo jugadores ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué juego es este, tío? ¿Este es el FIFA? ¿O qué juego es? No sé ¿Hemos vendido a dos jugadores? Pues perfecto Oye, yo no me voy a quejar Eh... Decía antes Chile No tenemos ningún jugador chileno No tenemos ningún jugador chileno Así que la selección de Chile Queda completamente descartada, ¿no? De todas formas Tampoco iba a coger a la de Colombia Porque no hay ninguna competición Esta temporada Es que sería una tontería, ¿no? Vamos a ver si en algún momento Llega la de una selección europea Y si no, pues Nos quedaremos sin selección En esta... En esta serie Solicitud de cesión de Ángel Prieto Quinto central No, no sé No lo vamos a ceder, la verdad Jugamos ahora contra Leti de Bilbao Después el Arsenal Así que Vamos con el equipo suplente Eh... Sí, pues vamos a tener que quitar a Alexis Y Juan Castro Tercer portero Jugará Creo su primer partido de la temporada Y puede que unen No lo sé No lo sé Puede que... Sí, puede que sea el único Eh... Da igual Es el tercer portero Si me acabo Es que el tercer portero A pesar que haya una lesión Tío, es muy complicado, ¿no? Porque un portero normalmente Pues no tiene sanciones Y es que a no ser que haya una lesión Es que no... No tiene oportunidad de jugar, ¿no? Manuel Cano ha marcado el primer gol Moon Yain ha empatado De momento 1-1 La luta Hace el segundo Hace el 2-1 Y ya está Nos ponemos por delante En este partido contra el Athletic Bien, tío Bien, bien, bien Estaba esperando ese El segundo gol que ha llegado Y que nos va a dar la victoria En este partido Ahí está Perfecto Perfecto Tenemos aquí la clasificación De la Champions 3 puntos Tiene el Arsenal 3 puntos Tenemos nosotros 6 el Spartak de Moscú Pero no hay que... A ver, el Spartak de Moscú Ya ha jugado 2 partidos en casa Eso es algo que beneficia muchísimo Nosotros jugamos ahora contra el Arsenal No sé si es en casa No sé si es en fuera Pero si es en casa hay que ganar Y si es fuera Intentar evitar la derrota Rueda de prensa Recuperado a Lautaro Limura Y Dani Van Reza Sancionado para el próximo partido Lautaro Limura Que está recuperado No sé si llegará al partido Jugamos en casa Jugamos afuera Me gustaría que fuese Realmente me da igual Brasil Tenemos oferta de Brasil Pues sí Hay un jugador brasileño en el equipo Podríamos llegar a coger La selección brasileña Vamos a ver aquí a Alexis Porque creo que Lautaro Limura Va a llegar Es un portero Al final El portero tampoco Le cuesta tanto recuperar la forma Vamos a mirarlo Todas formas Nada, nada, nada Estando así va a jugar Estando así va a jugar Porque es nuestro portero titular Y porque seguramente Quiere jugar Quiere jugar un partido Tan importante como este Contra el Arsenal En casa En la Champions En el tercer Partido de la fase de grupos Vamos allá El problema que vamos a tener Es que en la segunda vuelta Nos va a tocar jugar Dos partidos Fuera Y esos dos partidos fuera Son contra el Arsenal Y Lyon Así que Si no ganamos este partido Al Arsenal Tenemos un pie fuera Julian Dark Marca el primero Julian Dark Marca el primero Y es lo que digo Si no ganamos al Arsenal Tenemos un pie fuera Carlos González Hace el segundo Y está perfecto Nos ponemos con dos goles de ventaja También importantes los goles También importantes los goles Para la diferencia de goles Por si acaso Porque puede que haya Empate a puntos al final A Omeyam Marca en el 83 Jaime García Hace el 3 a 1 En el 84 Y nos da victoria Con 3 a 1 Bien Vale 6 puntos sumamos En la primera vuelta Bien No está mal Vale No está mal Pero claro Si hemos perdido Fuera contra Espartame Moscú Puede ser que también Perdamos contra el Lyon Y contra el Arsenal Esperemos que no Claro Pero puede pasar Es algo que Puede pasar Tenemos partido Contra el Betis Contra el Betis Contra el Betis en liga Veamos el calendario Y después del Betis Tenemos al Barça B Que no al Barça El Barça B Y claro Es que la cosa es que La cosa es que Para jugar con titulares Contra el Esparta Contra el Real Van a jugar suplentes Y claro No van a jugar los suplentes Aquí dos partidos seguidos Los titulares aquí Contra el Betis no Vamos a ir con los suplentes Contra el Betis Y los titulares Pues reventarán al Barça B Espero en la copa Y meterán un pie Espero En la siguiente ronda Juega Vicente Peris No debería jugar él Debería jugar Ángel Prieto Pero bueno Tampoco me voy a poner yo A cambiar aquí Un jugador para un partido Tío Es una sanción Y es que Para un partido No me voy a poner yo A cambiarlo Si El juego debería de interpretar Que tiene que jugar él Pero no No interpreta Manuel Cano De penalti Hace el primero Y la albeta El segundo 0-2 Nos ponemos contra el Betis Oye no me lo esperaba esto El derbi falso aquí Betis Sevilla Atlético Lleva a 0-2 Y que acaba a 0-2 Con victoria Tres puntos más Que sumamos con el equipo Suplente Y está Perfecto Seguimos presionando al Madrid En esta liga A fin de la sanción Otro jugador sancionado La oferta de Brasil Que sigue aquí pendiente Y un partido Un partido contra el Barça B En la Copa del Rey Copa del Rey A la que somos campeones De esto somos bicampeones ¿Verdad? ¿Verdad? Recuérdame Si somos bicampeones ¿Verdad? Si, si que lo somos Somos bicampeones En la Copa del Rey Pues podemos llegar a ser Trigampeones Sabéis que vamos a hacer Tres temporadas Oye Ganar la Copa del Rey Las tres temporadas Oye Sería un logro bastante importante ¿No? Bastante interesante ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Vamos al partido Venga Contra el Barça B Y como he dicho antes Con el equipo titular Deberíamos reventar Al Barça B Sinceramente Deberíamos reventar Al Barça B ¿Lo vamos a reventar? Pues no lo sé No lo sé Espero que sí Espero y confío en que sí Sevilla Atlético Barça B Vamos allá Duelo de filiales Duelo de filiales ¿No? Sevilla Atlético Es el filial del Sevilla Y el Barça B Es el filial del Barça Es un duelo de filiales Aunque nosotros ya Como que no somos filiales Ni somos nada Carlos González Ha hecho el 1-0 Carlos González Ha hecho el 1-0 Raúl González De penalti Hace el segundo Nos ponemos con 2-0 Julian Dark Hace el tercero Empata Iba a decir No Marca tabla Marca tabla Para el Barça B Y Raúl González Que hace el 4-1 El gol Que nos da el pase Ya prácticamente Ya tendría que dar El Barça B 3-0 En el partido de vuelta Cosa que no va a ocurrir Conseguimos el liderato Además Porque el Madrid Ha perdido contra el Alaves Y eso es bueno Eso es muy bueno Tío Somos líderes ahora mismo De la primera división Española Jugamos contra la Real Tercera clasificada Empatada contra el Madrid Bueno Empatada con el Madrid A puntos Está solo a 2 La Real Y no hay que confiarse Pero tenemos que ir con suplentes Porque después Vuelve la Champions Y la Champions Hay que tomársela Muy, muy En serio Vale Llevamos 6 puntos En 6 puntos En 9 A ver No es malo el balance Pero es lo que decía antes En la segunda vuelta Tenemos que jugar Dos partidos fuera Y eso Puede ser Un problema Marca A verer ¿Quién es A verer? ¿Por qué me marcan jugadores tan raros? Tío Me está ganando la Real En casa Empata Manuel Cano Se ha lesionado Roldán Y me va a empatar la Real Tío ¿En serio? ¿En serio? Con lo bien que estábamos Habíamos conseguido el liderato Y va a la Real Y me empata con un gol De A verer A verer Maravilloso A verer Espartak 7 puntos Ojo al Espartak Ojo al Espartak Que ha ganado sus dos partidos en casa Y que ha empatado fuera Al Olympique de Lyon Ojo al Espartak Ojo al Espartak ¿Vale? Ojo al Espartak De momento somos segundos Y estaríamos en octavos Pero Ojo al Espartak Ojo al Espartak Que tiene 7 puntos Que llevaba un partido en casa Ojo al Espartak Cuidado porque Puede ser un problema grave Roldán 4 semanas fuera Vaya Que suerte tenemos ¿Verdad? Que suerte tenemos Roldán fuera 4 semanas Pues nada Pues una lesión ahí Importante realmente Para los suplentes Sobre todo La oferta de Hungría Es que no la voy a plantear ¿Vale? Es que Cogeré una selección europea Pero una de las selecciones En la que haya representación De nuestro equipo No voy a coger a Hungría De hecho Ya lo he dicho antes Las selecciones son España Alemania O Inglaterra Son las 3 No hay más Si no llega ninguna de esas 3 No veremos la Eurocopa Vamos contra el Espartak De Moscú ¿Vale? En casa Vale Espartak De Moscú En casa Joder Las dos últimas jornadas Nos toca jugarlas fuera Y contra Arsenal y Lyon Que no son No son tontería Vamos contra el Espartak ¿Vale? Hemos ganado los dos partidos Que hemos jugado en casa Hemos ganado en casa al Lyon Hemos ganado en casa al Arsenal Y nos queda ganar en casa al Espartak Para firmar un pleno de victorias En casa Raúl González Minuto 1 de partido Marca gol Y como digo Tenemos que firmar Un pleno de victorias en casa Si queremos Meternos en octavos Y aún así No dependemos de nosotros Bueno, sí Realmente sí dependemos de nosotros Pero Pero complicado Es de una forma complicada No, el Arsenal está ganando al Lyon Que el Arsenal gane No es bueno Porque el Arsenal ahora mismo Tiene 3 puntos Con estos 3 tendría 6 Si Lyon hubiese ganado Se habría puesto con 4 creo Habría estado mejor que ganase el Lyon No ha sido así Ha ganado el Arsenal El Arsenal que suma 6 puntos Nosotros 9 Y el Espartak 7 Todo por decidir En las dos últimas jornadas Donde nos la jugamos fuera Contra Lyon y Arsenal Cuidado Mucho cuidado Con la Champions Que no está No está hecho Ni muchísimo menos Jugadores con compromisos internacionales De nuevo Parón El de noviembre Y el último Hasta que llegue el de marzo Ahí veis a los jugadores Vale Tampoco me voy a poner Nombrarlos a todos Creo que son más o menos Los mismos de antes 4 españoles en este caso Hay 10 españoles en la plantilla Y seguramente Si yo fuese seleccionador español Estaría los 10 en la selección Pero bueno Vamos contra las palmas Justo antes del parón Creo que sí Efectivamente Sí es justo antes del parón El equipo No está mal Después de haber jugado La Champions Así que nada Vamos allá Contra las palmas Seguimos siendo líderes De la primera división A pesar del empate Antes contra la Real Y es clave Seguir ganando Para seguir siendo líderes Una jornada más Vamos allá Las palmas Seguido Atlético Marca Bebou Antes A verer Ahora Bebou Empata Pacheco Empata Pacheco Pero Bebou Tío Bebou Bebou ¿Quién es Bebou? Es la gran pregunta 1-1 Estamos al momento Pacheco Que vuelve a marcar Hace un doblete Nos está dando la victoria Pacheco Y nos la da Ahí está Perfecto Pacheco Con ese doblete Que nos da la victoria Frente a las palmas Y nos sigue dejando líderes Una jornada más Y ya son 11 Ya son 11 Vale Estamos bien Iba a decir No me han cambiado Lo de la clasificación Para ponerme algo de la selección Claro No tenemos selección No me lo pueden cambiar ¿Tendremos selección De aquí a final de temporada? Pues no lo sé No lo sé Si la tenemos Veremos la Eurocopa Como distantes Y si no Pues nada Pues acabaremos la serie Con la final de liga O con la final de copa La final de champions Eso ya dependerá Un poco de lo que consigamos Vamos a hacer el entrenamiento Tenemos dos mensajes Vamos a ver ahora Cuál es la importancia De esos mensajes Y volveremos a la liga Contra la vez También veremos ese partido Del lío Que oye Hoy estamos dándole fuerte Estamos dándole muy fuerte Y hoy no cerraremos Hoy no cerraremos Las champions Pero si en el próximo episodio Cuidado con eso Recuperado Roldán Joder Se ha recuperado rápido Ya han pasado Cuatro semanas Hay que decir Que una semana Si no debe estar el parón Pero el resto Joder El resto ha estado ahí Bueno vamos a empezar A rechazar oferta Vale no me interesa Ninguna de las elecciones Voy a rechazar las 5 Vale Y a ver si así Pues llegan otras 5 No lo sé No creo que funcione así Pero bueno Rechazamos estas Y ya empezaron a llegar Otras ahora Espero Vamos contra la Alaves En casa Y de momento Con el liderato Vale Sacamos dos puntos A Madrid y Atlético Y tres al Barça Rodrigo Correas Para el próximo partido No te preocupes Vas a jugar Porque es partido Antes de la Champions Vamos allá Contra Alaves Roldán Que está en el banquillo No lo he puesto este partido Seguramente ya para el siguiente sí Y Adrián Apey ¿Qué marca? Hola ahí está Perfecto tío 1-0 Empezamos ganando el partido Al Alaves Vale pues Pues nada No ocurre No ocurre mucho más Burgui de penalti Empata y la Lueta marca Tío la Lueta es Es un delantero Es un delantero goleador ¿No? Es claro Es lo normal Un delantero debe ser goleador Sí es lo normal Pero en las simulaciones No es lo normal No es lo normal Lo normal es que los delanteros Marquen poco Pero la Lueta tío Es un Creo que marca Marca goles tío Lo hace muy bien Manuel Cano ha marcado La Lueta se ha lesionado 3-1 Han ganado al Alaves Y espero que esa lesión sea leve Porque la Lueta es un jugador Importante tío Es un jugador importante Muy bien Vale muy bien Tres días Vale tres días Tres días es una tontería Igual no está para jugar Contra el León No iba a jugar de titular Pero igual el suplente Sí podía salir Quizá con la lesión No pueda Ni siquiera Hacer eso ¿No? No lo sé No lo sé Dependerá también un poco Del segundo entrenador ¿No? Que siempre sé que hace Los cambios y tal Jugamos contra el León Fuera Y el otro partido es Un Arsenal Esparta de Moscú Efectivamente El Esparta de Moscú Jugará fuera El Arsenal Jugará en casa Si el Arsenal Gana Se coloca con 9 Si yo pierdo Seguiré con 9 Por lo que me empataré a puntos Y no es que eso me haga mucha gracia en este momento No No me hace ninguna gracia de hecho En fin Vamos a comprobar Vamos a ver Que tal nos va contra el León Si no perdemos Vale un empate Sería bueno Un empate sería bueno Muy bueno Pero no sé si lo vamos a conseguir Si empatamos ahora Quedaríamos con 10 puntos Si el Arsenal gana Que tiene toda la pinta Quedaría con 9 Y si en la última jornada Yo empato con el Arsenal Sería yo líder Vale Si además empato Si empato Creo que tengo la clasificación Si empato Y el Arsenal gana Creo que tengo la clasificación Incluso si empato Y el Esparta gana La cosa es que el Esparta No va a ganar Pero si gano Y el Arsenal gana Bueno si gano Y el otro partido no empata Estamos clasificados Para octavos Vale El objetivo no es empatar Pero claro Jugando fuera y contra el León Pues ya me diréis Ganar es un objetivo Pero es un objetivo Bastante complicado Como he dicho Si nosotros empatamos Y el otro partido No acaba en empate Estaremos en octavos Ha marcado Mariano En el otro partido Ha marcado un gol En el minuto 1 El Esparta creo Y en el minuto 2 Ha empatado el Arsenal O al revés No lo sé Pero el otro partido Está empate a 1 Como este Rosa se ha hecho el 1-1 Y Julian Dark El 1-2 Ahí está perfecto El Arsenal está ganando Nosotros también Ahora mismo estamos en octavos Ahora mismo estamos en octavos Ahora mismo estamos en octavos Y en octavos Nos vamos a ver En octavos de la Champions Habrá que ver En la última jornada Así como líderes O como segundos Pero estaremos en octavos Pero estaremos en octavos De la Champions ¿Vale? Era el objetivo Y lo hemos conseguido ¿Vale? No era fácil No era fácil Pero hemos ganado al Lyon Y eso ha sido Ha sido completamente clave ¿No? Vamos a verlo Para mostraros que sí Que estoy ya clasificado Saco 5 puntos al Spartak Por lo que no me puede alcanzar Y también el Arsenal Está a 3 puntos Tenemos casi asegurado también La primera plaza Porque el Arsenal Nos tendría que ganar Y que golear Nos tendría que ganar y golear Porque ¿Cuánto hemos ganado Al Arsenal antes? 2-0 No 3-1 3-1 ha sido Pues eso Tendríamos en la última jornada Que perder Y caer goleados Para no ser primeros En el grupo de la Champions Lo tenemos bien También estamos bien También en la liga También en la copa Donde hemos ganado La primera En el primer enfrentamiento Otra vez más a ver Estamos bien Y espero que sigamos así Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós